Glove se encuentra con chaleco de sentencia. Lo recibió de manera muy triste por las palabras que Natalia utilizó para entregarle chaleco. Ni siquiera la asumó, sino que le dijo palabras muy lindas a Darlene. Lo cierto es que durante el tiempo que ella ha estado en beta, se ha notado que ella siempre ha estado ahí apoyando a Darlene de una manera muy entregada, tanto que ha sido catalogada de lambona. Ahorita están diciendo que este chaleco se lo ganó por ser lambona, pues Darlene siempre ha estado ahí escuchando a Glock y Glock siempre le ha estado como una actitud como alabándola, halagándola, como para tener beneficio. Incluso en un momento en el que Glock se sintió un poco discriminada porque no tenía participación en las pistas, habló con Darlene, se le acercó de manera muy respetuosa, pero esto fue tomado para mucha gente como una persona que realmente quiere, se siente menos que la otra y quiere venir a sacar provecho, que quiere venir a lamber. Muchos han tomado esto así. Yo quiero saber ustedes qué piensan de la actitud de Glock durante su estadía en beta hacia Darlene. Déjenmelo saber en los comentarios.